Música Mi nombre es Eliud Arturo Mora Guevara, en la sede de Sanidad y también encargado del área de recursos genéticos Nos dirigimos a un paraje ubicado en el municipio de Chochocotla en donde encontramos afectación por la presencia del chupador de savia que es la plaga que está afectando a los pinos conocidos comúnmente como chamaite o pino colorado, esos básicamente son los pinos que está afectando Todo parte de un aviso de presencia de plaga de manera general por parte de los dueños de los terrenos en donde han participado los ayuntamientos de aquí de la región de Sierra de Zongolica El primer aviso realmente se llevó a cabo desde el 2016 en octubre Los municipios de la región de Zongolica que se están atendiendo son Soledad Axompa, Chochocotla, Atlahuilco y una partecita de Tequila Diferentes puntos, algunos coinciden en proximidad pero son focos diversos La hospedera de la plaga es el pino en común, es una conífera Las especies son conocidas comúnmente como pino chamaite y pinopátula o colorado Las superficies afectadas, las delimitadas en su momento fueron 1.669.8 hectáreas en donde se están llevando las actividades El insecto inicia en el suelo partiendo precisamente de una especie de salivazo que es donde el insecto aparece primeramente en estado inmaduro y de ahí vuela o crece, se hace adulto y entonces empieza a hacer esa afectación que vemos en la hoja que la cícula se pone amarilla, amarilla color rojizo en la medida que va muriendo Este insecto chupa la savia del árbol, de la hoja y entonces se empieza a cambiar de color Tiene un efecto secundario mayor que sería el debilitamiento del árbol y a su vez también el crecimiento disminuye en los árboles Ya no realiza fotosíntesis de la misma forma entonces el incremento en volumen incluso desarrollo y crecimiento del árbol es afectado por esta presencia de insecto La recomendación primeramente es informar, avisarnos a la CONAFOR a la semanal, a la institución correspondiente incluso la CONAFOR tiene promotorías como la que inorizaba en corto en donde puedan avisarnos la presencia de este insecto que es muy simple de detectar con el amarillamiento de las hojas, de los árboles Existen actualmente los mecanismos específicos para la prevención, control, combate de contingencias de plagas por presencia de plagas o enfermedades Este es un mecanismo que la CONAFOR ha venido implementando y en donde cualquier dueño de algún terreno que está siendo afectado por plaga o enfermedad al dar aviso a Semarnat y al mismo tiempo o posteriormente solicitar el apoyo ante la CONAFOR se les puede dar un incentivo, un subsidio de acuerdo a la gente causal que se trate Entonces esa es una forma también están lo que es las brigadas comunitarias de sanidad en donde existe un grupo de chavos con asesoría técnica los cuales al tener algún aviso ellos son como otra mano derecha o un brazo fuerte de la CONAFOR en las regiones para llevar a cabo alguna atención en específico Existe actualmente un comité estatal de sanidad forestal en donde participamos diferentes instancias tanto de gobierno municipal, local instancias académicas y de investigación en donde ha sido también importante la participación de la Semarnat del gobierno del estado a través de la SEDEMA en las visitas de seguimiento en este aviso de presencia de plaga en la región entonces el teléfono de CONAFOR es 2288-112497-99 a la extensión 6577 o al correo sanidad.conafor.gmail.gmail.com Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.